¿Qué es la enfermedad de Vector? Que es un zancudito, un mosquito llamado Aedes aegypti, cabe destacar también que la Aedes aegypti crece en agua, en cualquier cantidad de agua, desde un mililitro basta para que exista la condición de reproducción y crecimiento y desarrollo del mosco, sin embargo es algo muy importante que sepamos que solamente crece en agua completamente limpia, de tal manera que la presencia de zancudos en canales o en tajos o en lagunas o en lagos, en donde pueda haber agua, si no es agua limpia es muy complejo que exista como tal la proliferación de mosco de Aedes aegypti, transmisor de estas tres enfermedades, que transmiten el virus del dengue, del psique chikungunya y que nos demuestran enfermedades importantes que prácticamente tienen la misma sintomatología, solamente diferenciadas por la intensidad o la presencia de alguno o de otro de los síntomas, por ejemplo en el caso de ojos, lo más clásico es la presencia de dolor retroocular en la parte posterior del ojo y esto se confunde por supuesto con un dolor de cabeza intenso, a veces moderado pero sí permanente o constante a lo largo del día y bueno también hay un tipo de dengue que es un poco más grave que lo causa algún otro serotipo, son cuatro serotipos en nuestro país y en nuestro estado en particular solamente circula el serotipo 1, donde hay solamente la posibilidad de desarrollar formas de la enfermedad, leves a moderadas pero que sin duda llegan a incapacitar o a preocupar a los pacientes, el chikungunya por su parte puede presentar cefalea también, más un dolor articular severo puede llegar a ser incapacitante, náuseas y una característica importante es los dolores musculares y articulares que dan y que evidentemente incapacita plenamente aunque es completamente benigna y al cabo de algunas semanas desaparece y el tratamiento evidentemente solamente implica tratamiento sintomático para quitar estas molestias y finalmente el Zika, a todo esto que ya hemos platicado se agrega la presencia de conjuntivitis, enlojecimiento en los ojos, un poco de comezón, algunas veces un poco de lagaña matutina o durante el día y evidentemente también tenemos que acudir de inmediato ante cualquier sospecha para las unidades de salud o con nuestro médico confianza para que este pueda realizar un muestreo. Y en este caso tenemos que clasificar como caso probable, como caso sospechoso y después del muestreo sanguíneo que debe de hacerse yo les invito a que ante cualquier duda acudan al centro de salud más cercano donde podrán monitorear con una prueba sanguínea exclusivamente dentro de los primeros 3 a 5 días de que usted empezó con la molestia o el malestar general en su organismo. Esto es importante, pero más importante aún es que existen métodos que realiza la Secretaría de Salud a través de acciones propiamente que nos corresponden a nosotros como ciudadanía. La salud empieza en casa y es el hecho de tapar, voltear y lavar todos aquellos recipientes que ahora con las lluvias y por eso en esta época intensificamos las actividades puedan alojar cualquier cantidad de mililitros de agua y por supuesto el desarrollar cualquier forma de larva, de pupa o incluso el mosco adulto y en este caso poder transmitirlo de una u otra manera. Yo les invito a que sigan apoyándonos, atendiendo a las brigadistas del dengue quienes se visten con una casaca amarilla que dice Secretaría de Salud, Operativo Dengue, con una credencial, con fotografía, con la firma de un servidor y que deben de llegar a su casa habitación solicitando permiso y explicándole estas circunstancias. Tendrán que hacer labores al interior de casa, explicando en el patio, en la azotea, en el traspatio para que usted nos ayude a mantenerse libre de cacharros y libre de recipientes que puedan almacenar agua para que de esta manera podamos prevenir. Y finalmente cerramos con la nebulización espacial o en su defecto con la nebulización entradomiciliaria de acuerdo a la evaluación de estos brigadistas especializados en la materia para poder eliminar de manera directa y específica al zancudo que transmite o vector de esta enfermedad dengue, zika o chikungunya. Ojalá que puedas apoyarnos. La salud empiece en casa. Es un trabajo de todos. Gobierno municipal, Secretaría de Salud, pero también necesitamos de tu apoyo para que de esta manera podamos seguir, como hasta ahora, libres de dengue, de zika y chikungunya en Salamanca y en nuestra jurisdicción sanitaria. Muchas gracias. 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 Gracias.